Hola Eugenio, que milagro que me llamas, ¿cómo estás? Muy bien Dana Paula, oye hace mucho que no te veo, desde la última vez que filmamos aquella escena de la familia peluche, ¿te acuerdas? María Belén, fuiste elegida para hacer el pie, María Belén Así te quería encontrar María Belén Por fin saliste a escondite mariquita Y te vengo a decir que tienes cara de bolillo remojado Me vale Y tienes ojos de pescado en hielo Me vale Y tienes cara de forúnculo con pus Sí, con pus Me vale Hijo, eras tremenda Oye, te hablo para invitarte al estreno de mi nueva película Hombre al Agua, que estrena este próximo 10 de mayo Me vale Pero Dana Paula, o sea va a estar muy padre Me vale Pero te vas a reír mucho O sea, yo sé que estás enojada porque no pude meter tu canción en mi película Me vale, me vale Tu película el nombre al Agua, fíjate Y ¿sabes qué? Sí Debiste haber usado mi canción Agüita para el soundtrack Por fin saliste de tu escondite mariquita Ay, ¿qué me pasa? Ay no, yo soy María Belén y vine a la tierra para hacer el bien ¿Sabes qué? Me vale Pues me vale, fíjate ¿Eh? Te vas a arrepentir Watch me now Nobody else do it like that I love you greedypeople And John I love you Y And John I love you I love you